Son las 7 de la mañana y 16 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Bueno, ayer finalizó la semana comercial en el municipio de Arauca, hubo sorteos, hubo premio, fue un total éxito esta semana comercial, 200 establecimientos participaron, pero bueno, tenemos ya en nuestra línea telefónica a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, pues quien nos va a hablar a esta hora de la mañana y nos entrega un balance sobre esta semana comercial que fue organizada por la Cámara de Comercio. Doctora Lina, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad pues lo que pudimos observar que fue un total éxito la semana comercial. Claro que sí, Carlos, muy buenos días a todos los oyentes, un feliz día, con gran satisfacción cerramos la semana comercial organizada por la Cámara de Comercio de Arauca y el apoyo de la Asociación de Comerciantes a Decoda, en la cual también nos sumamos a apoyar el FestiBurger, que fue también una actividad muy productiva para el desarrollo de la economía de Arauca. El día de ayer realizamos el sorteo final y entregamos los electrodomésticos y los premios que habíamos prometido. Recordemos que la semana comercial se llevó a cabo desde el 29 de septiembre al 9 de octubre y en la cual participaron más de 200 establecimientos del municipio de Arauca, lo cual les permitió aumentar sus ventas, poder ofrecer sus promociones, sacar sus mercancías y también ser más visibles ante toda la comunidad. Doctora Lina, bueno, algo importante que se movió la economía, ¿qué ha podido hablar usted con estas personas que participaron en la semana comercial? ¿Cómo le fue en ventas? ¿Sí llenaron las expectativas que ellos tenían? Sí, claro que sí, los comerciantes están muy contentos de la participación en la semana comercial, de esas estrategias que viene liderando la Cámara de Comercio de Arauca. Nos manifestaron el aumento en sus ventas, la felicidad de sus compradores. Ayer 25 establecimientos de comercio tuvieron la oportunidad de entregarle a sus clientes premios. Esos 25 premios fueron los que entregó la semana comercial. La Cámara de Comercio de Arauca, en cabeza de la Junta Directiva también, de todo el equipo cameral que subió literalmente con la camiseta puesta. Tuvimos la oportunidad de ir a las comunas, a las cinco comunas, a visitar establecimientos de comercio, los cuales habíamos identificado con banderines, con stickers. Tuvimos publicidad también en medios de comunicación, estuvimos haciendo perifoneo. Bueno, tuvimos muchísimo apoyo también de parte publicitario para todas las personas que participaron en la semana comercial. Recordar, Carlos, muy importante que la convocatoria siempre, todo lo de la Cámara de Comercio se hace de manera abierta en nuestras redes sociales. La oportunidad para invitarlos a que nos sigan, porque muchas personas de pronto nos dicen también, no nos enteramos. Todo se está publicando por las redes de la Cámara de Comercio. Las personas se pueden inscribir, es totalmente gratis la inscripción. Y bueno, invitarlos a que todos participen y se beneficien de las estrategias que estamos manejando. Doctor Alina, muchos comerciantes que pude hablar con ellos, algunos, muchos decían, Carlos, ¿por qué no le pasa la inquietud a la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca? ¿Por qué no hacerla dos veces al año? O sea, pues la institucional es la semana comercial que siempre se hace para esta época, pero decían que de pronto no se podía hacer una en el primer semestre del año, o que no se llame la semana comercial, se llame otro nombre que tenga para ellos vender sus productos. Claro que sí, Carlos. Desde la Cámara de Comercio estamos muy atentos a todas esas observaciones que nos hacen. Yo siempre he dicho que la comunidad empresarial y los empresarios son los que tienen todo el saber y todo el conocimiento del sector. Y claro que sí que vamos a evaluar esa posibilidad para que muy probablemente en el 2024 podamos hacer la realidad. Doctora Lina, ¿cómo le fue en el sorteo que ayer pudimos observar a través de las redes sociales este importante sorteo que ustedes realizaron para finalizar la semana comercial? Bueno, muy bien. Tuvimos conectadas más de 200 personas en el Facebook Live. Eso es algo muy gratificante para los que movemos nuestras redes sociales y sabemos un poquito de marketing digital. Entregamos 25 premios, electrodomésticos, nevera, lavadora, bicicleta, estufa, aire acondicionado, colchón, consomier. Bueno, muchísimos premios. Las personas tuvieron varios la oportunidad de ir en el en vivo a reclamar sus premios y de manifestarnos la felicidad de recibir este premio y también de contarnos cómo fue la experiencia al recibir la boleta en los diferentes establecimientos comerciales. Bueno, la pregunta que muchos de pronto que no observaron en el Facebook Live, doctora Lina, ¿qué premios se entregaron para que se animen los demás establecimientos comerciales y puedan participar en la próxima semana comercial? Que ya no sean 200, sino, un ejemplo, 300. Claro que sí, todos están cordialmente invitados y bienvenidos a que participen nosotros desde la Cámara. Felices que sean cada vez más comerciantes los que participen en la semana comercial. Entregamos nevera, lavadora, estufa con horno a gas, dos computadores portátiles, tres celulares, dos bicicletas, dos colchones con somier, un aire acondicionado, bueno, entre otros. Doctora Lina, ¿qué viene para la Cámara de Comercio para este fin de años y qué viene para la Cámara de Comercio para principios del año 2024? Claro que sí. Ahorita para terminar el 2023, seguimos muy activos como siempre, con estrategias, con actividades, con gestiones. El martes tengo una reunión con un representante de FEDEGAN, estoy muy interesada en hablar del tema de exportación de carne. Son gestiones que se vienen realizando y que poco a poco van teniendo un avance para que ojalá en una meta a mediano plazo se pueda lograr este objetivo. Tengo también una reunión el día martes en Bogotá con el gerente de Almaviva, con empresa con la cual estamos trabajando y haciendo gestión y buscando que ellos puedan abrir aquí en el municipio de Arauca una bodega habilitada por la DIAN. Recordemos que Almaviva es una de las empresas más grandes de logística a nivel nacional. Viene el 24 de octubre una capacitación de marketing digital de la mano de Impulsa, Colombia también. El 1 de noviembre vamos a apoyar la feria que está organizando el Coronel Zabin del Comando de Policía Nacional. En noviembre también tenemos un taller que se llama Arauca Destino Verde. Invitamos a todas las personas a que nos sigan en las redes sociales y se enteren. En diciembre, 1, 2 y 3 de diciembre vamos a apoyar Shopping al parque, que es algo que siempre nos pide la comunidad en general. No se ha terminado Shopping cuando ya nos están preguntando el otro año cuándo se va a realizar. El 16 de diciembre viene el encuentro de afiliados para tener la oportunidad de a todos nuestros afiliados de tener un encuentro, tenernos en un solo lugar para informarles sobre las cifras y estadísticas y gestiones que viene realizando la Cámara de Comercio. Y pues aprovechar también para compartir un momento especial. Y bueno, muy, muy, muy activos desde la Cámara de Comercio. Vamos a hacer también, esperamos hacer en noviembre, una visita a Guadalito con algunos empresarios, que fue algo que salió de la reunión que tuvimos antier de perspectivas del comercio colombo-venezolano. Ellos nos manifestaron que quería participar y bueno, vamos a ir con ellos a hacer una visita al municipio de Guadalito. Vienen muchísimas cosas más y en el 2024 seguiremos trabajando por Arauca, por trabajar unidos. El mensaje es trabajar en equipo, unidos. Yo siempre digo que una sola golondrina no hace verano y desde la Cámara de Comercio estamos abiertos a trabajar de la mano con cada una de las personas, de la comunidad en general, de las instituciones, de los gobiernos que representan, porque debemos presentarnos ante el Gobierno Nacional y ante cualquier empresa a nivel nacional que queramos traer a Arauca para generar inversión, unidos. Doctora Lina, quería hacerle esta pregunta sobre esta reunión de estas cámaras binacionales. ¿Qué temas específicos trataron aquí en la capital del departamento? Bueno, identificamos las falencias. En la mañana tuvimos la reunión con las instituciones, en la tarde con los empresarios. Darle un agradecimiento muy especial al presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, al presidente de la Cámara de Comercio del Estado Apure, de Guasualito, al vicepresidente de Fede Cámaras en Caracas, que vino desde Caracas, Venezuela, a acompañarnos. Identificamos las falencias y las oportunidades. Redactamos un documento, el cual vamos a enviar al presidente Petro, con copia al Ministerio de Comercio e Industria y Turismo, al ministro Germán Umaña, al Ministerio de Hacienda, a Cancillería, con el fin de manifestarles todas estas necesidades que tenemos. Son muchísimos los puntos. Solicitamos la creación de un muelle en el río Arauca. Solicitamos que nos incluyan en las excepciones tributarias que hay, los beneficios tributarios que hay por ser zona especial de frontera. Identificamos que nos acompañen en el tema de la bodega habilitada por la DIAN, que eso puede ser que sea gestión de una empresa privada o una unión público-privada o una inversión pública desde el gobierno nacional. El tema de conectividad, el tema de seguridad, el tema de logística de la DIAN y de las diferentes instituciones que tienen que brindar el apoyo en el puente internacional, el tema del 100% del puente internacional, que no sea, ahorita estamos habilitados en 32 toneladas, pero pues debemos tenerlo abierto al 100%. Son muchos los temas para tratar en comercio internacional y, bueno, ¿quién más que los directores? Ah, bueno, con tránsito también hablamos del tema del SOAD, porque es una realidad y es que en Arauca se debe solicitar el SOAD para las personas que pasan de Venezuela para Arauca, así sea por un día, y es algo que venimos gestionando. El gobierno nacional había dicho que a partir de junio las aseguradoras iban a vender el SOAD porque 15 días en adelante estamos trabajando, haciendo un trabajo también cercano con las aseguradoras para verificar si eso se está haciendo y si no se está haciendo, por qué no se está haciendo, para que ser nosotros también unos garantes y unos aliados de ellos para buscar que en el gobierno nacional nos escuchen, ya les contamos también al Ministerio de Transporte, porque pues el gobierno saca estas estrategias y queda convencido de que se están aplicando, y si no se están aplicando, pues debemos verificar por qué no se está haciendo, pero esto no es una persecución hacia nadie, sino es que es nuestro trabajo y nuestra gestión desde la Cámara de Comercio. Bueno, pues ser garantes también de que las normas, la normatividad y las leyes que se traquen a nivel nacional se cumplan. Doctora Lina, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora de mañana en la agenda informativa y de verdad felicitarla por la organización de este importante evento como es la Semana Comercial. Gracias, Carlos. Felicitarlos a todos los comerciantes que se unieron, invitarlos a toda la comunidad en general, emprendedores, comerciantes, empresarios, a todos, a que nos unamos y a que trabajemos de la mano, trabajemos en equipo. Arauca es una sola. Ahora estamos desde la Cámara de Comercio muy, muy dispuestos y atentos a trabajar de la mano con todos y porque el beneficio en últimas es para la comunidad en general. Gracias a usted por este espacio, porque los medios de comunicación siempre han sido unos aliados muy importantes para la Cámara de Comercio y para permitirnos llegar a toda la comunidad en general. Bueno, ahí estaba la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, pues hablando sobre este importante tema o sobre esta importante actividad como fue la Semana Comercial que se realizó aquí en la capital del departamento de Arauca, con el fin que los comerciantes se vincularan. nos dijo que 200 establecimientos comerciales se vincularon, eso es importante, hubo movimiento de la economía, eso es lo más importante, que se movió la economía durante esta semana en Arauca, precios cómodos, también los restaurantes, hubo movimiento, como se dice, se movió la parte económica o la economía en Arauca capital durante esta semana en diferentes establecimientos comerciales de la capital de Arauca.